Bueno, estamos de regreso. Juan Pablo Marrón es un joven que busca ser diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional en León. Está contendiendo en el Distrito 11. Ahorita me ubicas geográficamente porque yo me hago muchas bolas con los distritos para que me digas cuáles más o menos son los marcos de referencia. Pero Juan Pablo, bienvenido. Y a mí me gustaría preguntarte algo que le he preguntado a los candidatos a tu partido. ¿Qué hacer frente a este tema de que el PRI en León ha sido oposición durante mucho tiempo? Tuvo un periodo de gobierno que fue histórico, la forma en que llegaron y que luego volvieron a perder. Y ahora enfrentaron una situación delicada ante la situación nacional también. Es correcto. Sigue siendo el PRI una opción, sobre todo para jóvenes como tú. Claro que sí, Arnold. Primero que nada, buenas tardes. Gracias. Un gusto estar aquí en tu programa nuevamente, aquí en Zona Franca. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través del portal. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, pues sí, Arnoldo, definitivamente el PRI sigue siendo una opción y está más digo que nunca, ¿no? Efectivamente, nuestro partido, la marca del partido, atraviesa un deterioro, efectivamente. El ejército del poder deteriora, tú lo sabes bien, Arnoldo. Y lo que se ha hecho en estos cinco años y medio, las políticas públicas que se han implementado, que muchas veces no han sido populares, pero sí muy importantes, muy responsables para nuestro país, pues han generado un cierto desgaste en el partido, que hoy nos toca a nosotros, a esta nueva generación de políticos jóvenes, enfrentar. Pero déjame decirte que así como hay un deterioro en el PRI por el ejercicio del poder del gobierno federal, lo hay también del PAN por el ejercicio del poder en gobierno del Estado y gobierno municipal. La gente está muy enojada, sobre todo con el tema de la violencia y la inseguridad, el tema de la corrupción tan evidente del gobierno del Estado. No créase, hay un enojo también muy grande contra ellos y en el PRI están encontrando una opción esta gente. Y digo, ya hemos hablado del deterioro que hiciste en el PAN con los panistas, pero ¿no es hora también de que una generación nueva como la que tú representas se plantee la posibilidad de reformar al PRI? Porque regresaron al poder después de haberlo perdido 12 años y cometieron algunos de los mismos errores. No se volvieron más democráticos, eligieron por dedazo a su candidato presidencial, las cámaras siguieron subordinadas al presidente. O sea, no es hora que el país camine. Y bueno, déjame decirte algo más. La mayoría de los defectos de los otros partidos es porque se parecen demasiado al PRI, como en Guanajuato el PAN de Márquez y Diego Sinuelo. Se han convertido en lo mucho que han criticado, ¿no? El PAN de Guanajuato. Pues mira, yo te diría, Arnoldo, que yo creo que hoy el PRI vive un proceso de transformación muy fuerte, encabezada por un candidato que ni PRIista es, como es el caso de José Antonio Mil, la primera vez que nuestro partido se abre a un candidato no PRIista. Eso habla del gran proceso de transformación que está viviendo el PRI. Un proceso de transformación que encabeza o encabezado por una nueva generación de políticos jóvenes, de la que yo soy parte, de la que Clemente Villalpando es parte, tú ya lo conoces, de la que Jóvenes Valiosos... No, no es ni el programa, dile que lo invitamos aquí antes de que se acabe las campañas. Claro, sí, lo invitamos, con mucho gusto. Somos una nueva generación, Arnoldo, de jóvenes, de políticos jóvenes preparados, con experiencia en el sector privado, muchos de nosotros ciudadanos, empresarios, profesionistas, pero también con experiencia en el sector público. Recordarás que fui delegado federal de Telecom, vengo de ser delegado federal, me fue muy bien, dimos resultados, no tengo ningún escándalo de corrupción. y bueno, estamos ahora de manera muy orgullosa dando la cara por el partido y diciéndolo con todas sus letras reconociendo lo que se ha hecho bien y también señalando lo que se ha hecho mal y como ejemplo, yo he sido de los primeros críticos de lo que ha pasado con los gobernadores que tanto han desprestigiado la marca, como Duarte, como Borges y donde están hoy, pues donde deben estar los corruptos, que es en la cárcel entonces yo creo que sigue una etapa de transformación reconociendo lo que se ha hecho mal para no volver a cometer esos errores creo que en esa etapa está el primer ¿y cómo te van tus recorridos por León? dices que no te va mal, que la gente encuentra una opción sinceramente te lo digo, el Distrito 11 tú me preguntabas que te ubicara geográficamente bueno, es conforma o representa la zona sur del municipio es muy parecido al que antes era el Sexto Federal, ¿te acuerdas? ahora con la redistricción, bueno ¿puntos geográficos de referencia más o menos? ¿al norte dónde? desde la entrada de León, desde los sauces todo lo que está a tu mano izquierda toda tu mano izquierda hasta Boulevard La Merced prácticamente todo el sur de León utilizando López Mateos como un eje es un poco más hacia el Boulevard Torreslanda pero bueno, para ubicarte rápidamente donde empieza León con los sauces hasta Boulevard La Merced todo hacia el sur el Distrito 11 concentra la última zona rural del municipio Arnoldo hizo me sentir a mí muy contento muy orgulloso porque bueno, siempre me identificaba mucho con el campo mi familia es de campo hacia Santana del Conde de hecho en Santana del Conde mi familia tiene ahí un rancho y me identificaba siempre mucho con la gente del campo el Distrito 11 concentra esta última zona rural del municipio que por cierto Arnoldo en mis recorridos que he tenido en esta zona rural me he comprometido a defender con Uñas y Vienza, Arnoldo los campesinos los ejidatarios están hartos de que se las quieran quitar de que quieran desaparecer esta última zona rural del municipio porque la presión del crecimiento de la ciudad es muy fuerte la presión del crecimiento el crecimiento desordenado de la ciudad Arnoldo hay que decirlo y la presión de alguien más que es el querer reconvertir esta tierra productiva que debería estar produciendo alimentos en parques industriales que nos han vendido como la gran panacea que van a traer las grandes empresas y que van a generar los grandes empleos y la verdad es que pagándose las malas a los agricultores si porque tú bien sabes que ni siquiera el negocio es para los ejidatarios el negocio de la compra de tierras es para los especuladores o los mismos funcionarios de gobierno del estado que con la información compran barata las tierras para hacer los famosos parques industriales todavía no terminan el pilva uno nos anunciaron hace tres años la construcción de Michelin y que iba a generar dos mil quinientos empleos un proyecto emblema de López Santillana cuando era secretario que anunció en plena campaña ¿te acuerdas? o sea violando todo lo que la ley electoral señala anuncia la construcción de Michelin y todavía Michelin hoy se encuentra en construcción y no está generando uno de los dos mil quinientos empleos y ya van por el pilva dos y ya van por el parque ¿ya resolvieron el acceso? ¿había líos ahí legales? están todavía en eso están todavía en eso pero mientras pasa todo esto Arnoldo las tierras esta zona sur del municipio está abandonada y no está produciendo la zona sur concentra los pozos profundos de donde hoy nos abastecemos y de carga también son zonas de recarga claro son zonas de recarga y se la quieren acabar se la quieren acabar de verdad es triste darte cuenta el abandono en el que se encuentra esa zona rural del municipio y nuestras comunidades rurales ¿se ha perdido el equilibrio entre lo que debería ser una vocación industrial una vocación de servicios y una vocación agrícola yo creo Arnoldo que tenemos que apostarle definitivamente una vocación de desarrollo económico distinta una visión de desarrollo económico distinta más incluyente más sustentable lo que está pasando en León en materia de un crecimiento desordenado de una sola política de desarrollo económico enfocada a los parques industriales que lo peor de todo Arnoldo es que ni siquiera están ejendo empleos dignos los empleos dignos que están ejendo las autoparteras van de los 800 a los 1200 pesos semanales los mejor pagados esos no son los empleos que merecen y que necesitan los guanajuates ¿qué otros problemas ves en la ciudad? definitivamente el tema de la violencia y la inseguridad Arnoldo que es sin lugar a dudas el problema que más ocupa y más preocupa hoy a los leones y a los guanajuates está terrible nunca nos imaginamos que la violencia y la inseguridad llegara a tanto y sabes que es lo peor Arnoldo y lo que más coraje da y te lo platicamos fuera del aire la forma en la que gobierno del estado y gobierno municipal lo ha tratado de atender primero no reconocer el grave problema segundo justificarse tratando de lavarse las manos diciendo que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer que es culpa de la federación la famosa excusa de la puerta giratoria Arnoldo cuando el gran problema el gran cáncer de este problema de seguridad que hoy tenemos es el ministerio público que no está haciendo su chamba las acciones ejecutivas que han faltado para ejecutar adecuadamente la ley y hacer que pare esta violencia de inseguridad y luego la corrupción de las policías que impide la labor preventiva a fondo y que ahora es importantísimo su papel como primeros respondientes para el eco de desarrollo de un juicio el tema de la contaminación ahorita hablábamos con los cooperativistas ningún candidato ya no digamos que le entre al tema sino parece comprender la importancia es terrible tú sabes bien que Guanajuato concentra hoy tres o cuatro ciudades de las más contaminadas del país de las diez más contaminadas ¿te tocan ladrilleras en tu distrito? no ladrilleras queda en el sexto distrito federal nuestra candidata es Norma Zúñiga no me toca pero el problema va mucho más allá otra vez esta política de desarrollo económico no sustentable que la apuesta solamente un sector el sector automotriz yo creo que mucho ha afectado en el tema de la contaminación del aire pero también la contaminación de los suelos Arnoldo de nuestras aguas mira hace 15 días estuve en Santa Rosa Plan de Ayala recorrido en la comunidad nos fue muy bien la aceptación de la gente fue muy buena a lo mejor tú conocerás pasa por ahí un tajo un tajo que le dicen a la gente que es de aguas tratadas que viene de donde de algún parque si no me equivoco es aguas de desahogo de la propia ciudad que supuestamente pasaron ya por la plata de tratamiento de agua claro que no son tratadas Arnoldo el olor es insoportable está abierto además un foco de contaminación tremendo pero lo peor es agua con la que están regando los cultivos esa tierra productiva que tenemos en León todavía y por supuesto contamina los mandos acuíferos donde se recargan esos pozos profundos de los que hoy León se abastece del vital líquido eso es delicadísimo Arnoldo eso es delicadísimo bueno y me llevas otro tema como viste lo que pasó en Zapal esta semana que finalmente por razones creemos que de preocupación electoral el PAN decide intervenir o el gobierno del estado y el municipio que también son del PAN para hacer un cambio que dejó a los consejeros ahora sí que chiflando en la loma ¿no? Arnoldo digo los graves problemas de corrupción por los que atraviesan hace tiempo los zapales son por bien todos conocidos y lo peor es que esos problemas internos esos problemas de corrupción fíjate cómo han expuesto cómo han arriesgado la seguridad de los leoneses en materia de agua porque ellos tenían mucho que ver y mucho que hacer en materia de concretar el acueducto para el zapotillo que es la solución real y de fondo de abastecimiento de agua en León y que hoy pone en jaque este proyecto o sea hoy lo pone en riesgo se ha vuelto otra vez polémico el tema del zapotillo muy polémico y definitivamente es la solución definitiva del problema 119 millones de metros cúbicos al año son los que León tendría derecho con este proyecto definitivamente la solución definitiva y parece que está empantanado y qué triste que se ha vuelto un problema de corrupción 20 años muy rápido ya ves que eran 25 pero bueno se han ido acortados y cada vez el proyecto está más en riesgo por eso Arnoldo nosotros estamos proponiendo explorar nuevas opciones o sea el tema del zapotillo es la solución definitiva hay que seguir trabajando en ello pero hay que explorar otras opciones Arnoldo y otra vez la zona sur podría tener esas opciones Arnoldo no sé si tú conoces bien la ciudad y conoces bien a lo que me refiero en la zona sur del municipio tendríamos cuencas y tendríamos dos posibles presas donde León podría concentrar una gran cantidad de metros cúbicos de agua que tú bien sabes que captamos por la temporada de lluvias pero que se van a través del río Turbio el río Lerme y llegan hasta Chapal y que no se está quedando nada de León y ahí tenemos la presa de Santana y tenemos la presa de San Antonio que pasa por acuerdos nacionales que es un poco lo que te decía que se ha vuelto polémico ahora el agua del zapotillo la está peleando Aguascalientes la está peleando los altos de Jalisco no ha llegado esa agua pues la presa no está llena todavía no hay toda una bella agua y ya se está peleando todo el mundo por ella bueno a ver pero vamos a otro tema platícame ves posibilidades de competir de ganar yo me siento muy contento muy echado para adelante he recorrido desde el 30 de marzo mi distrito he saludado a mucha gente he platicado con mucha gente hemos platicado de nuestras propuestas yo me siento en una posición de mucha competencia para poder ganar la diputación federal Arnoldo de verdad estoy muy contento y muy echado para adelante bueno y si no ganas tu suerte política hacer política en Guanajuato un partido de oposición que también es viable muchos criticamos al PRI que no es oposición los 365 días del año y los años en medio de las elecciones ¿qué puede ser una joven generación como la tuya para cambiar esto? tiene mucha razón Arnoldo yo creo que es bueno para los guanajuatenses es bueno para la gobernabilidad de nuestro estado para nuestra democracia el que exista una oposición real fuerte sólida y definitivamente el PRI la tiene que seguir siendo cierto es que en los últimos años perdimos a lo mejor esa fuerza como oposición tenemos que recuperar esa fuerza como oposición y esto no quise estarse peleando todo el tiempo no, no, no al contrario señalar las cosas que se han hecho mal es que Arnoldo nuestro estado ha caído de verdad de un estado donde no hay quien le exija al gobernador ni le pida cuentas donde cometen los actos de corrupción que todos conocemos y no hay quien les señale no hay quien les diga y la oposición tiene que hacer esto bueno y el PRI definitivamente tiene que asumir ese papel esa responsabilidad bueno hay que ver primero el resultado el 1 de julio yo tengo todavía mucha esperanza en que podamos ganar en que los guanajuatenses opten por nosotros diferentes escenarios pero pensando en que después del 1 de julio tengamos que o nos toque ser oposición porque no logremos ganar o recuperar el gobierno del estado definitivamente el PRI tendrá que reinventarse tú lo dijiste renovarse ya lo está haciendo con esta nueva generación de jóvenes es que los veo con energía a muchos de ustedes a otros de tus compañeras también muchas mujeres muchas mujeres no sería bueno que eso se desperdiciara por una frustración en las elecciones peleamos como líder juvenil que fui Arnoldo tú recordarás que fui líder estatal de los jóvenes de la juventud popular revolucionaria me tocó recorrer todo el estado liderar a una gran cantidad de jóvenes en el estado y peleamos muchos años por este espacio bueno hoy nos lo ganamos a lo mejor en un momento complicado de la historia política de nuestro país y de nuestro partido pero nos ganamos el derecho a participar aquí estamos y ya no nos vamos a Arnoldo hoy venimos a ser candidatos y yo estoy seguro que vamos a dar buenas cuentas el 1 de julio pero independientemente del resultado el 2 de julio seguiremos con el partido ya tomado para reinventarlo para renovarlo para llevarlo a donde el PRI se merece estar nos reunimos y platicamos va a ser interesante también el día después digo esto ya está encima lo que va a pasar va a pasar pero hay que seguir haciendo política y haciendo periodismo así que te invito a que luego sigamos platicando Arnoldo siempre que me invites aquí estaré nuevamente te agradezco de verdad la invitación el apoyo la apertura que ha tenido el medio de comunicación que tú representas y bueno pues muy encarga nos interesa conocer a los actores políticos y bueno ver cómo se van conformando aquí reglamos generacionales compártenos tus redes sociales para mí claro que sí mi página de facebook es juan pablo marún mi página de twitter más bien mi cuenta de twitter es pablo yon bajo marún y el instagram es juan yon bajo pablo yon bajo marún rápidamente cómo valoras hacer política ahora a través de las redes se ha convertido en una cuestión vital imprescindible imprescindible definitivamente creo que cambió la forma de hacer política muchos le hemos entrado a esta nueva era a otros les ha costado mucho trabajo yo no más retroalimenta te sirve sí retroalimenta mucho permite mucha cercanía creo que el tema que habrá que revisar no le vale la pena esta para una charla futura una discusión futura el tema de la información falsa a la que están las aguas agarran su nivel siempre digo nunca nunca han faltado las noticias falsas ni en la cola de las tortillas tú lo sabes bien como comunicador que eres pero tendríamos que buscar un mecanismo para que las redes sociales sigan creciendo sigan sirviendo para tener cercanía y para comunicar cosas positivas al menos cosas reales y no cosas negativas creo que ahí valdría la pena discutirlo a lo mejor es un tema que incluso se podría llevar a las cámaras al congreso yo diría que la libertad más amplia posible es necesaria porque luego el pretexto de regular sirve para también tratar de callar opiniones también es cierto por eso digo que es toda una charla toda una discusión que ojalá me despronto oportunidad de venir a platicar con muchísimo gusto muchas gracias Arnoldo gracias a ti por la invitación nuevamente y saludos a todos que todo vaya bien el próximo 1 de julio regreso yo en un momento